Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta de fideos de arroz riquísima. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta que puede parecer a su estilo oriental, pero que nos puede venir muy bien, especialmente para aquellas personas que no pueden consumir el gluten. ¿Por qué? Porque voy a utilizar fideos, espaguetis, en este caso son muy finitos, se cocinan muy rápido, de arroz, que lo solemos encontrar en la zona de los alimentos orientales y cada vez son más frecuentes. Luego los vais a ver de cerca, que ya me los habréis visto utilizar en más ocasiones. Los ingredientes, y si queréis fijaros en las etiquetas, son exclusivamente arroz, probablemente en un 98-99% y agua, para poder hacer esa masa que después se estira y bueno, pues se le da forma de, en este caso una especie de cabellines de fideos finitos, pero hay de diferentes formas, diferentes tamaños, podemos ir variando en función de la receta que vayamos a preparar. En este caso estos fideos tan finitos nos permiten cocinarlos casi, casi exclusivamente con el líquido de las salsas. O sea, son estupendos, por ejemplo, para mezclar con otros ingredientes que tengan juguito, ¿no? Porque eso absorbe ese juguito, nos queda el plato mucho más vistoso y queda más sabroso esa pasta de arroz. Así que en este caso voy a hacer una semi-boloñesa. Digo semi-boloñesa porque cantidad de tomate va a llevar poquita y en ese caso le vamos a dar más prioridad a la carne y a las verduras. Vamos a utilizar carne picada que ya sabéis que siempre os recomiendo que se la pidáis al carnicero. Las carnes picadas que ya vienen envasadas, especialmente aquellas que vienen en atmósferas protectoras, es decir, barquita de plástico y sellada como si estuviese al vacío, bueno, en ese caso suelen ser falsas carnes picadas. Bueno, falsas, realmente llevan carne picada, pero la proporción de carne picada que llevan es variable. Puede oscilar entre un 65, 70, 85, no suele superar ese porcentaje, es decir, lleva muchas otras cosas. Fijaros en la etiqueta porque no puede llevar la etiqueta de denominación del producto como carne picada y siempre se utilizan otras denominaciones. La más habitual suele ser burger meat, carne para hamburguesa. Bueno, pues sí, carne picada, que es lo que utilizo habitualmente para preparar las hamburguesas. Pero si os fijáis, puede llevar féculas, puede llevar proteínas añadidas y por supuesto antioxidantes, que no son los mismos antioxidantes de los que os recomiendo que comáis a través, por ejemplo, del consumo de frutas y verduras, sino que son sustancias que se utilizan industrialmente para prevenir que esa carne que tiene una superficie enorme se oxide, se oscurezca y se ponga fea. Es decir, esa carne siempre va a estar perfecta hasta el momento en el que yo abro el envase. Si os habéis fijado alguna vez, cuando compráis la carne picada en la carnicería, ya solo en el tiempo que pasa hasta que llegamos a casa y la envasamos y la congelamos o la utilizamos, ¿qué ocurre? Que la parte exterior se oscurece. Partimos por el medio, os la separamos y por el centro está más rojita, ¿no? De ese color habitual de la carne. Eso es por la oxidación que ocurre en su superficie. En primer lugar, como vamos a saltear todos los ingredientes, vamos a utilizar, vamos a añadir el aceite de oliva. Dos cucharadas soperas, pues porque vamos a poner una buena cantidad de vegetales y así tenemos más tranquilidad a la hora de saltearlos. Sobre todo porque queremos que la carne nos quede con una textura así, no cocida, sino frita. Con una textura así un poquito más crujiente que hace que sea mucho más sabrosa. Vamos a empezar con los ajos. Ya sabéis que es un ingrediente que nunca falta en las recetas que os suelo enseñar a preparar. Da muchísimo sabor y además, bueno, pues aprovechamos todas sus propiedades nutricionales y beneficiosas que son muchísimas. Echamos también este ajito a la sartén y vamos con el siguiente ingrediente que probablemente es uno de los que más tiempo puede tardar en cocinarse, la zanahoria, pero si lo cortamos de la manera adecuada, reducimos muchísimo ese tiempo de cocción. ¿Cuál sería la manera adecuada para este tipo de recetas? Por eso os he dicho que sería como una pseudo boloñesa, que puede llevar zanahoria bien picadita para que se camufle, pero yo en este caso no la voy a camuflar, sino que voy a hacer que sea visible y además, bueno, pues que le dé ese color atractivo. ¿Cómo? O sea, vamos a sacar tiras de la zanahoria. Esto hace que se cocine, bueno, rapidísimo, en apenas un par de minutos. Echamos también la zanahoria que hemos cortado, que así aparentemente abulta mucho, pero luego se va reduciendo con la cocción cuando se va quedando más blandita. La cantidad la que vosotros queráis, o sea, no hay una cantidad obligatoria, ¿no? En este caso de verduras, sino que vamos a ir poniendo un poco a nuestro gusto. Vamos a hacer algo parecido también con el pimiento. En este caso lo vamos a cortar en tiritas finitas. Y de esta manera vamos a conseguir que se cocine todo más o menos en el mismo tiempo. Vamos a añadir también el pimiento y empezamos a saltear hasta que las verduras empiecen a dorarse, que es cuando adquieren su mejor sabor. Cuando las verduras empiezan a tomar un tono doradito, vamos a añadir también aquí, vamos a apartarlas un poco para que la carne entre en contacto. En este caso tengo unos 350, más o menos, creo que gramos, de carne picada. No es recomendable utilizar demasiada cantidad porque entonces se nos va a quedar recocida. Y no le echéis la sal porque entonces soltará agua y también se os va a quedar recocida. Una vez que tenemos también la carne tostadita, mezclamos con las verduras y vamos a añadirle, necesitamos algo que nos pegotee un poquito, pero poca cantidad, un poquito de salsa de tomate, simplemente para que nos ligue un poco esa carne. Dos cucharadas de salsa de tomate, es lo que voy a utilizar yo a priori. Siempre si al final vemos que necesitamos un poco más, pues lo podemos añadir. Y en siguiente lugar, pues ya tenemos que empezar a añadir los fideos, que en este caso no los vamos a cocinar con anterioridad, sino que voy a utilizar un poquito de agua aquí mismo, en esta misma sartén, para que se cocinen, porque se cocinan rapidísimo. Ya habéis visto que son muy, muy finitos. Si vosotros necesitáis cocinarlos antes, evidentemente, cazuelita, al igual que la pasta, y los vamos añadiendo. Y en este caso, bueno, los voy a echar en dos partes porque los voy a partir para que luego sean más fáciles de repartir. Si los dejamos largos, si os habéis fijado, están doblados, 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 es como si todo fuese una única cadeneta. Y en este caso, pues me interesa que estén partidos. Vamos a añadirle ahora el líquido que nos hace falta, evidentemente, para que se cocinen, porque ya habéis visto que el relleno estaba bastante seco. Tenemos aquí unos 100 mililitros aproximadamente de agua, que va a ser más que suficiente. Eso sí, tenemos que ir removiendo, incluso poniendo la tapa para que nos aguante ese vaporcito. Y por último, nos falta añadirle la sal, pero en lugar de sal, le vamos a añadir la salsa de soja, que le da un sabor muy especial, potencia mucho también el sabor de la carne y las verduras, y en concreto, con este tipo de pasta de arroz, ayuda a que se mantenga suelta. Marca bastante la diferencia de cuando se añade a cuando no se añade. Removemos también para que se integre bien la salsa de soja y tenemos el plato terminado. Así que ya solo nos falta servir en el plato nuestro plato o nuestra receta de espaguetis de arroz con carne picada, que es una receta completísima. ¿Cómo la podemos completar aún más o mejorar? Por supuesto, pues como siempre os digo, una ensalada de hojas verdes, una ensalada de tomate, por ejemplo, con grasa saludable, que pueden ser unas aceitunas, sería un complemento perfecto. En esta receta hemos juntado los tres principales macronutrientes, las proteínas, los hidratos de carbono, la grasa saludable, que en este caso tendríamos principalmente esas cucharadas de aceite y además le hemos añadido los beneficios de las verduras, la fibra, las sustancias bioactivas. Por lo tanto, es un plato completísimo que podemos utilizar como plato único, que ya lo habéis visto y además, bueno, pues tiene ese aspecto un poquito diferente. Os he dicho, a pesar de ser los mismos ingredientes que una salsa boloñesa, que nos serviría perfectamente también para utilizarla con este tipo de pasta en lugar de con la pasta habitual de trigo. Y esto nos da muchísimo juego a la hora de ir variando las recetas, no solo por su aspecto, sino también por los nutrientes que nos aporta, que en este caso serían los del arroz, que también podríamos utilizar arroz tal cual y hacer una especie de paellita con los ingredientes que hemos utilizado. Pero, ya habéis visto, como a veces el mismo ingrediente, con formatos diferentes, nos da aspectos, texturas, sabores un poquito más especiales o diferentes a los que utilizamos habitualmente. Así que os animo, si no habéis probado nunca, a que utilicéis también esta pasta de arroz, que da muy buen resultado y es muy fácil de cocinar. Requiere muy poquito tiempo, cuanto más fina, menos tiempo, evidentemente. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!